La sensación que me queda es que ha sido un partido bonito, un partido con fútbol en muchos momentos, muy contento con el equipo. Yo creo que en todos los sentidos ha sido un partido vistoso para todo el mundo. Teníamos enfrente a un equipo de primera división que ha jugado con todo y hemos estado a la altura. Al final en estos partidos no te juegas nada, no te juegas puntos, pero sí que te juegas un poco el prestigio y la imagen y hemos estado a la altura sobradamente. Y teniendo en cuenta que no hay nada en juego, un partido amistoso, hemos visto a los menos habituales en el once, ¿también útil para el entrenador, para sacar conclusiones? Sí, sí, por eso decía que estoy muy contento con el trabajo. Por supuesto que no tenía ninguna duda porque al final los ves en el día a día, pero muy satisfechos. Y por el partido que han hecho todos y luego a nivel individual, yo creo que esto refuerza a muchos de ellos. Sí, míster Osca Martínez, Radio Marca en directo. Quería preguntarte por un nombre propio, por el de Cristian Santos, por el gol de hoy, por el trabajo, porque no ha tenido minutos hasta ahora. Hoy es quizás un poco su noche, la noche de demostrar. No, a mí no tiene que demostrarme nada. Al final ya los conozco. No era un examen para ellos, era una oportunidad que se les planteaba para demostrar que están en condiciones de competir en cualquier momento como lo están haciendo otros. Por eso estoy satisfecho y por eso me alegro mucho por ellos. Y el hecho de que hoy no haya nada en juego hace que todos nos fijemos un poco más en otros detalles. El resultado de la tanda de penaltis, ¿sacamos alguna conclusión? ¿Ninguna? ¿Aparta anecdótica? No, yo no, por lo menos. Yo creo que es anecdótico y en ese caso, pues bueno, tiran un poco los que quieren en este sentido y ya está. Eso para mí no tiene ninguna importancia, entre comillas. Nos hubiera gustado, obviamente, llevarnos el trofeo, pero yo como entrenador lo que me importa son los 90 minutos o 94. Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca. Pero teniendo en cuenta la actuación de algunos jugadores de hoy, ¿te meten en un pequeño marrón o bendito problema para el entrenador de cara a futuras alineaciones? Por ejemplo, el lunes, que no va a estar Carlos, que tienes que colocar ahí un nuevo futbolista. No sé si el partido de hoy te puede ayudar a tomar decisiones. No, el marrón lo tengo desde el principio, siempre lo he dicho. Repito, sé cómo se trabaja el día a día y la competencia que está generando eso. Y hoy se confirma un poquito lo que ya veníamos hablando, que están en disposición cualquiera de entrar en cualquier momento. Porque el trabajo del día a día es fantástico. Por lo tanto, solamente puede salir lo que ha salido hoy, el buen rendimiento de todos. Al estentero, a la boda de Galicia, de cara al lunes, ante las bajas de Carlos, de Borja y probablemente de Pedro, supongo, estaba la duda si podía jugar Carlos o Fede arriba. El hecho de que hayas puesto a Fede en la media punta, ¿significa que piensas en él para esa posición de cara al lunes? Sí, es una posibilidad, sí. ¿Es una posibilidad o es la posibilidad? No, es una posibilidad. Entre otras muchas. Vale. Gracias.